Al recibir a un grupo de empresarios capitalinos con quienes abordó diversos temas, entre ellos el de seguridad, el gobernador Ángel Aguirre aseguró que es fundamental articular acciones entre la sociedad y el gobierno para sentar las bases del desarrollo y progreso del Estado. En este encuentro, el mandatario informó que se hará una propuesta conjunta para mejorar la seguridad pública en la capital en la que participen el Ejército y las policías federal, estatal y municipal. Asimismo, se implementarán cadenas productivas y se ofrecerá un programa de crédito para los comerciantes que lo necesiten, entre otros estímulos, a fin de reactivar la economía en la capital del Estado. Se asumió el compromiso de que el gobierno estatal compre sus insumos a los empresarios guerrerenses y que sean partícipes en las licitaciones de obras públicas, pues en Chilpancingo se concretarán proyectos de gran infraestructura. La agencia de Noticias Guerrero, Cristian Zamora